Ok mi mamita, aquí te traigo otro poema. Se titula Amor Convincente y dice así, un poco incómodo pero bueno, aquí te lo voy a traer como quiera que sea. Mira como dice, envuelto en la vuelta, válido valiente, vencedor de mi vicio, ambición o victoria. Me colmo impetuoso, aunque por vía decente, a que mi fe hacia ti se haga notoria. Notoria mi historia, la histeria, yo opaco, apago lo isorio y ensalto mi suerte, mi suerte que es salto y con bríncola, empaco, escribiendo estos versos, así puedo verte. Verte y vertido, el vacío ya es menos, ya no es el monte que el tiempo desgasta. A cucharadas de arena, mi montaña, yo lleno, subido en la cima, tu presencia me basta, me basta bastante este batido de barro, me embarro y barreno mi profunda razón. Me veo tu amor en mi lúcido jarro, tu existencia me engrosa, mi buen corazón, corazón invadido con buena paciencia, la ausencia del mar, yo la hago presente, decente, enamorado, te muestro mi ciencia, mi evidencia que escribo, que es convincente. Escucha como dice, convencido me activo y en actividad me emprendo, comprendo que compro mi pasaje a la gloria, es más notoria mi dicha que por ti me la aprendo apresado en tu ser. Yo diviso victoria, mi victoria me basta, tú besas mi vaso, mi vino te embriaga y tú emborrachas mi entorno. En mi mente acaricio tu imaginado abrazo y cocino tu sexo en mi inconsciente horno. Eres verano que el invierno acaloras, eres la mano que mis farigen desea, eres segundo que desea mis horas y solo tu sonrisa mis pensamientos posean. También eres mi amanecer tempranero, mi mediodía de sol y mis tardes sin nubes, eres mi modesta cárcel y yo el prisionero y la juez que me libera que nunca yo tuve. Yo tengo contigo un tango en tu tanga, yo traigo y me trago el trigo de tu trueno. Mi trono de triunfo lo acomodo en mi manga, tu simple amorío me garantiza lo bueno. Este escrito declara constancia de hechos, echando chasquidos, chapeo con hacha. No necesito instrumento ni dormir en tu lecho, si tan solo mi voz a tu ser emborracha. Te embriaga mi instinto de ser buen autor, de mi novela eres tú, la única actriz. De nuestra historia de amor, tu mejor locutor y de mi comando de vida, tú mi imperatriz. Protagonista en escena eres mi modelo, propaganda que promuevo, eres mi virtud. Del teatro de mis escenas, tú eres su velo, la vela prendida en mis noches, tan solo lo eres tú. Como claridad en las noches, tú eres mi luna, como el sol en tu paz, quiero yo converger. Yo me siento en tu espacio, como un niño en la cuna, en el aire tus labios, quiero recoger, recoger tu sabor y tu mirada pintarla. Los impedimentos del mundo, de repente zafarlos, tu sonrisa de amor, a mi boca yo atarla y nuestros brazos unidos, también amarrarlos. Nuestra rosca de carne, envolverla en tu velo, lo que más se desarme, enroscarlo en suspiro. El orgasmo de ambos, elevarlo hasta el cielo y pulir yo mi celo, como se le hace al zafiro. Porque eres piedra brillosa que encontré en mi molino, porque eres preciosa, como única rosa. Porque eres el hilo de mi tela de lino, porque eres el bien que a mi tristeza destroza. Destrozas y sin prosa, aprecio mi prueba, mi prueba que aprueba, que puedo posponer. Sin ti mis elogios, difícil que pueda, mi cueva de encanto te quiero proponer. Quiero proponerte amarme en silencio, quiero que a mi sal la endulce tu figura. Quiero que tú sientas el aroma de mi incienso, y rebosada en sensación, siempre duermas segura. Quiero querer, y así amarte, chula mamita. Quiero en presente, elocuente, ser más decente. Quiero con este canto que sepas, que eres mi peluchita bonita, y que en toda mi vida eres tú, mi amor convincente. Mi amor convincente, chula.